Hola YouTube, soy PizzaHead y esta es la serie llamada Bienvenido a Battlefield, creada para que aquellos que son nuevos a la saga de Battlefield puedan incorporarse más rápido y sean mejores jugadores. Si ya son suscriptores probablemente no les interese mucho, pero si quieren quedarse para que ayudemos juntos a los nuevos reclutas, por así decirlo, se los agradeceré. Sabemos que uno de los puntos fundamentales en Battlefield es el uso de vehículos, por eso aquí veremos algunas generalidades de cada uno de ellos. Primero podríamos dividirlos en transporte y ataque, cabe mencionar que no serán mencionados aquellos vehículos como el AC-130, el bombardero, motocicletas u otros vehículos que son parte de los DLCs o contenidos descargables. Regresemos bien con los vehículos de transporte, aquellos son los que tienen la utilidad de que cualquiera en el equipo pueda aparecer en ellos aunque no sea parte de su patrulla, son generalmente o muy rápidos o tienen bastante armadura. Si nos vamos por la tierra se clasifican en cuatrimotos, jeeps, jeeps blindados y Amtrak. Las cuatrimotos son para dos pasajeros, muy rápidas, ágiles pero muy susceptibles a explotar si se estrella en alta velocidad o al fuego enemigo. El caballo en la parte trasera puede disparar o hacer casi cualquier cosa que haría en la tierra firme. Los jeeps por otro lado son un poco más lentos pero resisten un poco más los choques y disparos de vehículos enemigos. Pueden transportar a tres jugadores incluyendo el conductor y un artillero que tiene una metralladora calibre 50. Los jeeps blindados son mucho más resistentes aún pero incluso más lentos. Tienen una metralladora similar a la de los tanques y pueden transportar a cuatro personas. La principal ventaja es que los pasajeros son inmunes a las balas enemigas debido al blindado aunque aún pueden morir con algunos explosivos como RPGs aunque el vehículo aún no se haya destruido. Por último está el Amtrak, el más lento de todos pero con probabilidad el vehículo más blindado de todo el juego. Puede transportar a seis personas incluidos un conductor y un artillero que tiene a su disposición un lanzagranas automático como arma principal y como secundaria una metralladora. Este vehículo puede transportarse y flotar en el agua y cabe destacar que estas metralladoras que hemos mencionado hasta el momento no afectan a tanques, a vehículos de combate de infantería o antiaéreos. En cuanto al aire se refiere solamente tenemos al helicóptero de transporte capaz de transportar un piloto, dos artilleros equipados con miniguns, una a cada lado que igualmente no afectan a vehículos altamente blindados y dos pasajeros que pueden reparar incluso en el aire. Si tú subes a uno de ellos y eres el piloto recuerda tres consejos básicos. No es un taxi para uso personal, dale ángulo a las miniguns de los lados y vuela alrededor o hacia los objetivos necesarios para que pueda servir como un punto de reaparición en el aire para todo tu equipo. En el agua tenemos a las motos acuáticas con capacidad para dos personas altamente veloces pero muy sensibles para manejar y los botes inflables que son para cuatro personas, un conductor, un artillero con una minigun y dos pasajeros. Ahora pasemos a los vehículos de la ofensiva, empezando por la tierra donde tenemos al principal representante, el tanque de combate principal, altamente blindado con espacio para dos personas, un conductor con uso de artillería principal muy útil contra tanques y otros vehículos y un arma secundaria a su elección como ametralladoras o diferentes municiones antimaterial y un artillero secundario a cargo de la ametralladora. Su parte más vulnerable es la parte trasera y pueden revisar un vídeo que hice algún tiempo atrás para mayor detalle de los puntos débiles de los tanques y vehículos de combate de infantería. Los vehículos de combate de infantería son menos blindados pero tienen más espacio, un conductor encargado de munición explosiva menos letal que la del tanque pero con mayor cantidad, un artillero secundario igualito al que es el del tanque y cuatro pasajeros que tienen la posibilidad de disparar ametralladoras ligeras desde su posición, puede flotar y transportarse sobre el agua igualmente. Un caso especial de los vehículos ofensivos es la artillería móvil que puede ser usada solamente por una persona al mismo tiempo pero cuenta con dos espacios de trabajo, uno exclusivo para conducir y desplazarse a otros lugares y otro encargado de disparar los cohetes. En el espacio encargado de la ofensiva se encuentra un mapa donde se pueden señalar dónde quieres que caigan los cohetes. La apertura de la mira indica la precisión con la que llegarán a ese lugar. Por último en cuanto a vehículos de tierra se refiere tenemos el antiaéreo que virtualmente es idéntico a los vehículos de combate de infantería pero con la diferencia de que solamente puede haber un usuario dentro con una ametralladora diseñada para dañar de gravedad a vehículos aéreos aunque también es útil contra infantería y blindados pequeños como jeeps a muy corta distancia pero eso sí evita encuentros cercanos con tanques porque simplemente van a perder. Como armas secundarias tiene varios misiles a su disposición de acuerdo a su elección y también puede flotar y transportarse a través del agua. En el aire hay casas y helicópteros, empecemos con los dos casas. Ambos son para un solo usuario, el de ataque posee un cañón extremadamente poderoso contra cualquier vehículo y como arma secundaria tiene a su disposición varias armas aire-tierra, son menos rápidos y ligeramente menos maniobrables que los casas furtivos. Los casas furtivos están encargados de eliminar objetivos aéreos principalmente otros casas pero virtualmente inútiles para otras cosas. En el ámbito de los helicópteros tenemos a los de ataque que transportan a un piloto y a un artillero donde el piloto es el encargado de los misiles anti vehículo ya sea aire o tierra y el artillero encargado principalmente de destrozar a la infantería. Son ligeramente más veloces que los otros helicópteros aunque no tan maniobrables como el de reconocimiento. Hablando de helicópteros de reconocimiento, transportan a un piloto dos pasajeros a cada lado del vehículo que pueden reparar al mismo cuando esté en el aire y disparar sus rifles o todo lo que tengan consigo mismos y otro pasajero más al lado del piloto que no tiene otra función en general. El piloto tiene a su disposición munición anti infantería y cohetes aire aire o aire tierra. Por último y no menos importante los botes de ataque altamente blindados rápidos con capacidad para un navegante con disposición de ametralladoras munición explosiva y misiles dos artilleros equipados con miniguns a cada lado del vehículo y un pasajero. Los tres pasajeros más no el navegante quedan expuestos en cubierta por lo que si conduces uno de estos vehículos trata de no quedarte quieto por mucho tiempo para que no sean presa de un francotirador. Espero que les haya gustado este vídeo y que haya sido sobre todo informativo. Si fue así o creen que le pueda servir a alguien más denle una calificación y compartanlo. Suscríbanse si son nuevos en el canal y si aún dudan pueden revisar los otros vídeos para que se convenzan. Las redes sociales están en la descripción por si me quieren contar algún chiste, una adivinanza o algo parecido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!